Pateame el corazón, por favor Pateame el corazón, ven, ayúdame, ayúdame Pateame el corazón, pausco, pausco Pateame el corazón Pateame el corazón Corazón tóxico Tienes un corazón tóxico Corazón tóxico Tienes un corazón Tienes un corazón Para un buen plato de dolor De muy mal sabor Prepararé intoxicación para los dos Corazón tóxico